Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo de ese avance informativo. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano, hoy miércoles 2 de mayo de 2018, después de martes festivo, por eso pasamos y retomamos la información y vamos con Miguel Ángel Palta, que nos tiene detalles sobre el proceso que está adelantando a la iglesia para acordar con algunas organizaciones criminales un acuerdo. Muy buenos días, Miguel, ¿de qué trata? Buenos días, pues la iglesia en pleno estuvo reunido tres días aquí en Cari analizando el proceso de paz del actual gobierno con los grupos armados ilegales, han dicho ellos que no solamente las FARC y el proceso con el ELN harían parte de estos acuerdos con el Estado, sino que debería incluir también grupos como los Pelusos, grupos como el Clan del Golfo, es decir, que todos aquellos miembros armados que aún insisten en continuar en las montañas causando daño deben incluirse en un eventual proceso de paz. Es decir, todas esas organizaciones criminales buscaron una salida al conflicto que aún vive el país. Esa fue la declaración de los obispos durante tres días aquí en la ciudad de Cali y eso vamos a hablar en 90 minutos a la una de la tarde. Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias, es importante este paso para poder conseguir por fin la paz en nuestro país. Ahora vamos con Jairo Zapata, quien nos tiene la noticia del día sobre el tema de los problemas de infraestructura en colegios de aquí de la ciudad. Muy buenos días, Jairo. ¿Qué ha pasado con este tema? Efectivamente, Henry, mire, según datos de la Secretaría de Educación de Cali, de las cerca de las 300 instituciones públicas que hay en este momento en la ciudad, el 90% están en mal estado. Lo que está haciendo en este momento, pues, la Secretaría de Educación es intentar reparar todas estas instituciones educativas, sin embargo, pues, dice que todavía no se pueden reparar al mismo tiempo, por lo que le piden a la comunidad que tengan un poco de paciencia porque hay una lista de instituciones priorizadas que son las que generan algún tipo de riesgo para la comunidad educativa. Adicional a esto, pues, la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Cali también han destinado recursos para la construcción de instituciones educativas nuevas. Todo el panorama de cómo se encuentra la infraestructura de los colegios públicos de Cali se las tendremos hoy a la una de la tarde en nuestra emisión habitual del noticiero 90 minutos. Claro que sí, Jairo, con ampliación en nuestros 30 minutos de estrés, y si usted quiere participar de la noticia del día y participar de nuestra emisión, los invito a que opinen respecto a la pregunta que va a aparecer aquí en los comentarios de nuestra cuenta oficial con el numeral Opino90. Ahora, Lorena León nos tiene datos sobre una denuncia que hace la comunidad de PANSE. Muy buenos días, Lorena. ¿Qué está pasando en el sector? Buenos días, Henry. La comunidad de PANSE está muy preocupada por las afectaciones que se han realizado aquí en el tema contra el medio ambiente. Exactamente. Varias son estas, uno el tema de las construcciones que se vienen dando cerca al río, otras el tema de una empresa que está sacando piedras del río, y demás situaciones que la comunidad denuncia que dicen que realmente van a acabar secando este río que es tan importante para la ciudad. Vamos a ver con ellos el día de hoy, a ver también qué están haciendo las autoridades, si esas empresas cuentan con permisos o no, y realmente hasta qué punto se está viendo afectado la cuenca del río PANSE. ¿A la una de la tarde te da la información? Claro que sí, Lorena. Muchas gracias. Y también tendremos la noticia sobre varios casos de influenza y H1N1 en colegios de Cali. Nuestro periodista Carlos Aponte nos tendrá toda la información hoy a la una de la tarde. Terminamos este avance informativo con noticias deportivas, por eso vamos con Tatiana León. Tatiana, ¿cómo se prepara el América? ¿Qué encuentro tiene ahorita? Muy buenos días. Buenos días Henry, buenos días para todas las personas que por supuesto se conectan con nosotros a esta hora en el avance. Hoy juega el Deportivo Cali a las 8 de la noche antenacional en busca de asegurar su clasificación. Mañana juega América frente a Medellín, ya hoy viajan los jugadores que van a enfrentar al cuadro antioqueño, y también tenemos información acerca del partido de la Liga de Campeones de la semifinal que se juega hoy entre Liverpool y Roma, esa también será otra información. También tenemos, como es costumbre, nuestro panorama deportivo regional e internacional. Muchísimas gracias Tatiana. Toda la información deportiva también hoy a la una de la tarde y con ampliación en nuestros 30 minutos extras a través de nuestra edición digital. Yo los invito a que sigan conectados con la mejor información a través de nuestra plataforma digital, nuestra web www.90minutos.co y nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como Noti90Minutos y en Facebook como Noticiero90Minutos. Yo les deseo una feliz mañana y nos vemos a la una de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!